Mi amor, pero tú como que tiene un cisco, te va acá, ¿no? Mami, tú tienes cisco, te va acá, ¿no? Vamos a echarte un polvo, vamos a echarte un polvo, y dale, pilonea como es, pilonea como es, y dale, taquita, taquita. Saludos buenas, bienvenidos nuevamente a los comentarios con Sosobrita Music. Vengo a hablarles nuevamente de Lápiz Consciente, que luego de que salió su producción Latidos, no se habla en las redes más nada que no sea de Lápiz Consciente. En esta ocasión, señores, vamos a escuchar lo que dice Lápiz Consciente sobre Musicólogo el Libro, las palabras de Lápiz Consciente sobre Musicólogo el Libro. En una entrevista con el maestro Brea Fran, vamos a escucharlo. ¿Qué le fue? Se le fue. 80968735, no me está Musicólogo el Libro. Muy duro. Un asesino de los instrumentales. Muy duro, muy duro, muy duro. Lápiz, ¿es sentido con una apertura de lápiz? ¿Qué ha pasado? No, tú sabes que el musicólogo es rapero, no te pierdas, no te pierdas. Ustedes pueden decir que él es de embolsero, pero si usted oye la cotorra, no es el mismo sabojo. Él dijo aquí, yo estoy fingiendo, yo soy rapero. Es lo que es un greti, un tigre, ¿eh? ¿Me entiendes? Entonces yo siempre me ha dado nota a la cotorra de él, ¿me entiendes? ¿Es verdad? ¿Desde dónde? Sí, y aparte de eso, tú sabes que él es súper socio de una persona muy importante para mí, Ralbi Almanzar. Ah, ¿es verdad? ¿Me entiendes? Y para Milton Díaz también, que son parte de la logística de Lápiz Consciente. ¿Mobres intelectuales? Exacto, yo siempre he escuchado la cotorra del musicólogo, así, una cotorra aviónica. Sí, sí. Tú sabes, una cotorra pasada de maquillaje. Y qué te puedo decir, yo dije, voy a invitar ese tigre para mi álbum. ¿Es verdad? ¿Así fue que? Sí, y hicimos la canción. La canción en un principio... ¿Era como más rap? Era como un rap, pero luego fue cogiendo un color sentimental y yo dije, si la dejamos tan rap, va a ser muy triste la canción, porque la canción trata... es dedicada a esas personas que han perdido un ser querido. Sí. Especialmente, qué sé yo, una... Pero, 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 cae para todo aquel que haya perdido un ser querido. Y esta canción se titula Pregunto por ti. Dedicado para todas esas personas que han perdido un ser querido. Dígamoslo así. Bueno, señores, ahí estuvimos escuchando las palabras del lápiz consciente para musicólogo el libro. Ahí el lápiz revela cómo surge la colaboración con musicólogo y también revela que es fanático de musicólogo hace mucho tiempo. Ya cuando dice, me gusta la cotorra de ese tigre, que si yo que patatín, hay que estar claro que también lápiz es fanático de musicólogo. Bien ahí, bien ahí, que el lápiz consciente esté manejándose así en esos niveles, dándole respeto a quien de verdad él cree que se lo merece. Bien, lápiz. Felicidades. Atención, lápizita. Bien. Sígueme en Instagram, arroba, sosobritamusicradio. Suscríbete a mi canal de YouTube, sosobritamusicradio. Recuerda que si te quieres pegar, tienes que pautar con Confederación Musical, la Real Asociación de CD Variados, que controlan los variados en República Dominicana, son ocho. Ocho instituciones diferentes que conforman Confederación Musical. Contacto, 809-316-4603. ¿Te quieres pegar en la calle? ¿Quieres sonar lo que tipo? Viene diciembre, ¿tú quieres matar? Pauta con Confederación Musical. Mi amor, pero tú como que tienes un cico, te vas acá, ¿no? Mami, tú tienes cico, te... Vamos a echarte un polvo. Mami, tú tienes cico, te... Vamos a echarte un polvo. Mami, tú tienes cico, te... Vamos a echarte un polvo. Vamos a echarte un polvo. Y dale... PILONEA COMO ES PILONEA COMO ES PILONEA COMO ES